parece que no salió al comenzar a grabar vamos a esperar un minutito me parece que está con un problema Zoom porque cuando comparten pantalla a mí me acaba de sacar también en la el momento anterior parece que algo ocurre al compartir la pantalla eso fue lo que me ocurrió a mí por eso salí hacer algo técnico hay que esperar entonces que Boris ingrese de nuevo ocurre algo no sé qué pasará en términos de sistema pero parece que ahí hay un problema al hacer esa acción ahí regresa Boris gracias Veamos si ahora funciona. Muy bien. Entonces, junto con saludar, agradezco la instancia que me otorgan de participar en el séptimo Congreso Nacional de Filosofía. Y a continuación, entonces, estoy compartiendo pantalla para dar comienzo a la presentación de mi ponencia. Un análisis filosófico respecto a la digitalización de lo religioso a través del pensamiento de Byuchul Han. A modo de introducción, la presente ponencia aborda la digitalización de lo religioso desde un alcance general por medio de una relectura del pensamiento del filósofo surcoreano Byuchul Han, quien entiende por digitalización un cambio radical de paradigma que pretende reprogramar por completo la totalidad vivencial del ser humano, abarcando la identidad, conducta, percepción, sensaciones, pensamientos y convivencia en general. Lo paradójico de este cambio es que el individuo es incapaz de captarlo, ya que se encuentra precisamente asimilado por el medio digital. Esto plantea diversas problemáticas para la reflexión filosófica, tales como la relevancia de la interacción humana, el papel fundamental del cuerpo en las relaciones interpersonales y el impacto de lo digital en la dimensión social. Ante este fenómeno avasallador, tampoco escapa la religión, lo que implica múltiples interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo afecta la digitalización la identidad del creyente? ¿Cuáles son las repercusiones que la digitalización ha provocado en el ámbito de lo religioso? Para analizar estas problemáticas, se describe desde un planteamiento filosófico la metamorfosis que ha provocado la digitalización en el individuo y en su dimensión espiritual. Luego, se abordan las repercusiones de la digitalización con respecto a lo religioso y finalmente se considera el impacto de lo digital en la vivencia de la fe por medio de las nuevas tecnologías. Punto uno, la digitalización de lo religioso. El pensamiento de Biu Chul Han ha cobrado bastante protagonismo en el último tiempo, principalmente por su crítica radical del capitalismo, neoliberalismo y consumismo, que pretende erigir un nuevo tipo de sociedad centrada en la productividad, donde emerge la transparencia y el rendimiento como imperativos acompañados de la positividad que repercute en la vida del sujeto, provocando la autoexplotación excesiva para cumplir con los ideales autoimpuestos. De esta manera, se producen por medio de la psicopolítica y los medios digitales una coacción sistémica en el despliegue del poder neoliberal, que termina exponiendo al sujeto a diversas enfermedades patológicas, dando por resultado el cansancio extremo a causa de la hiperactividad. Así existe una alteración de la percepción, donde el tiempo y el espacio son concebidos en permanente continuidad, transformando a los individuos en hiper consumidores digitales, terminando en una objetivación del sujeto, que es integrado a lo digital, ocasionando, según Han, una proliferación del reino de lo igual, ya que al tener múltiples dispositivos interconectados entre sí, se anula la alteridad, la otredad, para dar paso a la invisibilización de la diferencia, donde todo es numérico, codificado y programado. De ahí que Han señala, abro comillas, el orden digital desplaza todos los parámetros del ser, propiedad, vecindad, clan, estirpe y estamento. Se encuadran todos ellos en el orden terreno, en el orden de la tierra. La interconexión digital disuelve el clan, la estirpe y la vecindad. Cierre comillas. Por lo tanto, para el filósofo surcoreano, nos encontramos frente a un nuevo fenómeno, la hiperculturalidad, que va más allá de la transculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, debido a que elimina las fronteras de la diferencia, transformándonos en componentes de una red totalitaria. Por eso, una de las principales características de la era hiperdigitalizada es la disipación de las barreras y limitantes geográficas por medio de las nuevas tecnologías, que permiten un acceso prácticamente ilimitado a la comunicación globalizada, no necesitando de la presencialidad para interactuar con otros individuos. Lo que ha provocado una metamorfosis superlativa de la propia existencia. Así emerge la protocolización de la vida, donde el individuo es presionado para producir y consumir, por lo tanto, es redefinido como homo digitalis, siendo descorporalizado y subsumido en la hiperrealidad, donde mantienen una identidad privada, formando parte de lo que Han denomina en Hanbo, una red casual de individuos aislados, carente de alma o espíritu, que es incapaz de desarrollar una comunidad un nosotros. En consecuencia, hoy somos presos del neoliberalismo, que tiende a consumir los ritos, rituales y los valores morales, tal como Han afirma, abro comillas, lo simbólico como un medio en el que se genera y por el que se transmite la comunidad, está hoy con toda claridad desapareciendo. La pérdida de lo simbólico y la pérdida de lo ritual se fomentan mutuamente, cierre comillas. Con esto, se presenta la atomización de la sociedad, donde la imagen narcisista se impone y la percepción se vuelve serial, vaciando al individuo, emulando una anestesia. Sin embargo, frente a este diagnóstico crítico, emerge la religión, fijando la atención, contrario a lo que ocurre con la actitud del individuo digitalizado, que busca llamar la atención. Esto devela el carácter esencialmente comunitario que posee la religión, ya que nos vuelve compañeros comunes, actores que viven lo mutuo, remarcando la pertenencia y los vínculos relacionales con el otro. Entonces, cuando la religión es asimilada en lo digital, provoca una suerte de paradoja, un producto formateado, que irrumpe en medio de las redes, o bien, quizás, son las redes que se acoplan a lo religioso, ya que lo digital puede ser integrado como un portador común, ofreciendo un vehículo por el cual lo religioso se presenta. En definitiva, este fenómeno podría ser considerado como una reactualización de la hierofanía que se manifiesta en un mundo alternativo, lo que implicaría una sacralización de lo digital. Pasamos a la siguiente pregunta que nos realizamos. ¿Lo digital reafirma la presencia de lo religioso? Según lo anterior, resulta complejo concebir la religión desde la digitalización, ya que se ha convertido en un reto de carácter epistemológico, puesto que la digitalización es un factor impredecible, provocando divergencias y convergencias con lo religioso. De ahí que nos podríamos encontrar frente a un nuevo fenómeno de carácter híbrido que establece diversos paradigmas con modelos maleables. Así, ocurre una hipermediación donde los individuos participan de una simulación hiperreal, ya que el sujeto construye una representación virtual de sí mismo, una especie de alter ego que puede ser dotado de cualidades homogéneas, como es el caso de algunas plataformas virtuales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc., que permiten al usuario crear un perfil donde se puede proporcionar todo tipo de información personal, generando una conexión con otros usuarios que forman parte de una gran red virtual. De acuerdo con esto, Han establece una analogía, argumentando, abro comillas, el me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook en la iglesia, la sinagoga global, literalmente la congregación, de lo digital. Cierre comillas. Esto conlleva que los espacios para la acción común tiendan a desaparecer. De ahí que uno de los males actuales sea la soledad, propiciada por la decadencia general de lo común y lo comunitario, dando por resultado la escasez de solidaridad. Además, la comunicación se convierte en un canal de flujo constante que convierte a los usuarios en emisores activos, reconstruyendo el lenguaje por medio de íconos que vienen a expresar cierto ritualismo, formando un metalenguaje de carácter post-simbólico, como es el caso de los emoticones, memes o stickers, que otorgan una resignificación de los símbolos a través de códigos propios abordados desde una convención digital globalizada. Lo que significa que la digitalización permite abrirnos a una ingente masa de alternativas que engendran diversas vertientes aledañas. En consecuencia, el lugar de lo religioso bajo el paradigma digital nos abre la posibilidad de que ambas modalidades coexistan de manera simultánea. Esto explicaría por qué ambos fenómenos son susceptibles de ser influenciados entre sí, entregándose a un mecanismo en conjunto de carácter heterogéneo. Como se ha planteado, si la presencia de lo religioso coexiste con lo digital de manera simultánea, cabe la posibilidad de considerar nuevas metodologías y estatutos epistemológicos, ya que la lógica de Internet presenta el desafío de resignificar la manera de pensar, conocer, comunicar y vivir las creencias. De ahí que las instituciones religiosas aprovechan la proliferación del Internet y las distintas plataformas digitales como vehículo de transmisión de sus creencias. De hecho, la iglesia en general se encuentra asimilando este nuevo fenómeno que invita a un replanteamiento en la manera de vivir la espiritualidad. Esto presupone que el enfoque tradicional sea modificado para enmarcarse en la estructura tecnológica, que puede provocar una nueva forma de concebir los rituales, ya que Internet genera incluso una desinstitucionalización del estamento religioso hegemónico, ofreciendo un dominio flexible, lo que finalmente fomentaría la crisis de los grandes monopolios religiosos de Occidente. Un ejemplo de esto ocurre precisamente en Latinoamérica, donde la hegemonía del catolicismo ha ido en declive, dando paso al auge de nuevos movimientos religiosos, espirituales, o bien la expansión de otras corrientes religiosas, como es el caso del pentecostalismo. Una prueba de estos cambios radicales que emergen producto de la globalización y el impacto de las tecnologías de información y comunicación, TICS, es la iglesia virtual, que podría remontarse a la iglesia electrónica presentada con anterioridad en Norteamérica y que tuvo un considerable apogeo por medio de la televangelización. Aunque no estuvo exenta de críticas y escándalos, debido a su vinculación con elementos de la cultura norteamericana, como el capitalismo, materialismo y consumismo. En efecto, ahí subyace la proyección negativa que esto presenta, tal como De la Torre señala, abro comillas. Por su parte, las religiones son cada vez más atraídas por la tecnología modernizante, por la filosofía del éxito monetario y por la manipulación de la imagen para extender su labor misionera por todo el mundo. Es aquí donde las religiones cristianas, católicas o pentecostales convergen con los valores secularizadores. En la sacralización de la imagen y las estrategias de seducción, en el uso intensivo de la cultura de masas, en la teología de la prosperidad que articuló la ética cristiana hacia el logro del éxito y la fortuna. Por ello, para Han, la digitalización es un fenómeno mayormente negativo en cuanto se totaliza lo numerable para que así corresponde con el rendimiento y la eficiencia, dos estándares de la época digital que invitan a una presión para producir, trabajar y rendir, lo que termina en una profanación de la vida. Así, este nuevo sistema implica que este dispositivo híbrido contenga a sus propios impulsores, tal como Han afirma, comillas, los predicadores evangélicos actúan hoy como managers y entrenadores motivacionales y predican el nuevo evangelio del rendimiento y la optimización sin límite, cierre comillas. Ante esto, Han acentúa el significado del vocablo religión como religiere, el que expresa un estar atento, despierto, es decir, velar por las cosas que son sagradas y tener cuidado de que se mantengan separadas del resto, siendo esta separación esencial para la religión. Además, se destacan dentro de la religión cristiana los aspectos narrativos y festivos que se practican en las celebraciones tales como Pascua, Pentecostés y Navidad, ya que para Han serán el clímax de lo narrativo y lúdico. Siendo radicalmente opuestas a la hiperconectividad que hace perder el sentido original de lo dialógico, por eso Han expresa, abro comillas, además la distinción entre lo sagrado y lo profano forma parte esencial de la religión. Lo sagrado une aquellas cosas y valores que dan vida a una comunidad. Su rasgo esencial es mancomunar. El capitalismo, por el contrario, elimina todas las diferencias al totalizar lo profano. Cierre comillas. Otro aspecto relevante es el sentido congregacional que posee la religión, puesto que en el caso de la iglesia o el templo, se caracterizan por ser un lugar donde celebran en común rituales religiosos, es decir, donde se presta atención en compañía de otros, a lo sagrado. Además, el peligro de situarnos en una realidad virtual es que nos conduce al extremo de alinearnos con estándares de la productividad y optimización, siendo regidos por el dataísmo, confiriéndole importancia a lo numérico. Aunque no podemos dejar fuera lo ocurrido con el SARS-CoV-2 y el impedimento derivado de no poder reunirnos en los templos físicos, lo que ha provocado que diversas iglesias utilizan las plataformas digitales para transmitir sus cultos, extendiendo el fenómeno de la iglesia virtual a un nivel global. Así, la proliferación de las plataformas digitales y las redes sociales han permitido que tanto iglesias como creyentes puedan transmitir imágenes, videos, mensajes, predicaciones o reuniones virtuales de carácter espiritual. Con esto, el mensaje del Evangelio alcanza una reproducción cada vez más rápida y dinámica y global. En consecuencia, si consideramos las repercusiones de lo digital, también se presentan ciertos aspectos positivos, principalmente en el contexto de la vivencia de la fe, esto mayormente a causa de la pandemia, ya que lo digital se ha convertido en el único soporte que ha posibilitado la sociabilidad, rearticulando lo comunitario desde la virtualidad. A modo de conclusión, en primer lugar, la digitalización es un fenómeno inexorable que se ha convertido en una exigencia de la hipercultura globalizada, dando por resultado una multiplicidad de progresivas transformaciones de carácteres dinámicas, que terminan produciendo una metamorfosis de la experiencia religiosa por medio de la hiperconectividad. Esto reconfigura al individuo respondiendo a una estructura de comunicación horizontal donde se pretende sacralizar lo intangible. Por eso, advierte Vyuchul Han, abro comillas, el medio digital hace que desaparezca el enfrente real, cierre comillas. Por lo tanto, la identidad del creyente es alterada, ya que ocurre una distorsión de la frontera entre lo real y lo ficticio, siendo altamente maleable, incurriendo en un desdoblamiento o una desencarnación. De igual manera, Lyon advierte, abro comillas, una vez más, nada es directo, puesto que el yo es al mismo tiempo central y fragmentado. Los cibernautas reconocen que online la identidad se pone en entredicho, cierre comillas. De ahí que las diferentes dimensiones del ser y el actuar son afectadas, y esto incluye la liturgia, ya que es desestructurada, puesto que hay una fractura con lo tradicional. Entonces, se produce una visión descentralizada, pero interconectada, donde debido al flujo de información constante, los individuos se entregan a múltiples alternativas para expresar su espiritualidad. En segundo lugar, advertimos tanto aspectos positivos como negativos respecto a la digitalización. Por ello, se convierte en un fenómeno complejo de delimitar debido a los factores contrapuestos que se ofrecen, donde impera lo indefinido. Así se pueden emplear las plataformas digitales, redes sociales, blogs, foros, etc., con diversos fines. Por ejemplo, desde el anarquismo, el cuestionamiento de la autoridad, hasta la regulación y fortificación de las propias creencias. En definitiva, la repercusión de lo digital invita a diferentes interpelaciones, aunque desde el pensamiento de Vichul Han, se remarca que el medio digital nos aleja cada vez más del otro. En tercer y último lugar, cabe admitir que en el tiempo de pandemia, lo digital ha sido el gran soporte que se ha presentado para transmitir y vivir lo religioso, convergiendo a ambos, ya que siempre la religión ha sido una práctica negociada, caracterizándose por la hibridación. Prueba de ello lo apreciamos en nuestro contexto chileno con las religiones populares, donde convergen expresiones heterogéneas de tipo festivas, culturales, históricas, populares, etc. Esto implica una dinámica de resignificación y actualización constante. En definitiva, la espiritualidad es una dimensión vasta y difícil de contextualizar. Su asimilación por medio de lo digital nos lleva a una representación inefable, pero que al mismo tiempo representa el desafío de generar una inteligibilidad depurada de prejuicios para así poder acceder a un conocimiento más adecuado del fenómeno religioso. Con ello concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias. La primera presentación, entonces, sobre la digitalización de lo religioso. Muchas gracias por ella. En segundo lugar, Rodolfo Tapia León presentará el pesimismo político de Mainland. Adelante. Voy a convertir pantalla. ¿Me confirman si se logra ver? Se ve. Ya se ve. Un poco adelantado. Ahí sí. Muy bien. En primer lugar, agradecer tanto a la comisión como por aceptar mi propuesta, mi resumen, y también a los participantes que están como oyentes. Mi nombre es Rodolfo Tapia y voy a exponer mi presentación titulada El pesimismo religioso político de Philippe Mainlander. Philippe Mainlander es un autor alemán del siglo XIX, categorizado como pesimista radical. Generalmente es un filósofo desconocido que últimamente ha estado volviendo a estar en vigencia. Dicho eso, es bastante común que lo que voy a hacer yo es presentar en términos muy generales su filosofía y luego dar algunas conclusiones o algunos pensamientos en función de lo que podamos discutir. Por lo tanto, mi propósito general de esta presentación va a ser describir la filosofía a grandes rasgos de Mainlander como un proyecto político derivado de su filosofía de la religión. Para hacer esto, dividí la presentación en tres partes. La primera, comentar algunos aspectos biográficos de la vida de Mainlander que son altamente relevantes para comprender su sistema filosófico-pesimista, para luego justamente describir o explicar algunos elementos muy particulares de su filosofía de la redención, que es como él bautiza su sistema, para finalmente, y haciéndole honor al nombre de la mesa, discutir algunas proyecciones e implicaciones de su filosofía política y religiosa. Philip Batts es el nombre real y completo de nuestro filósofo. Sin embargo, él se apoda a sí mismo Mainlander en honor a su lugar de origen, en Offenbach, a Main. Mainlander, como le gustaba que lo llamaran, nace en 1841 en Offenbach. Él estudia química y se puede notar en sus trabajos donde él utiliza mucho concepto técnico relacionado con la química, pero también toda su juventud se dedica principalmente al comercio. Su padre era comerciante de cueros y él es enviado a estudiar por Italia, por Alemania, cuestiones relacionadas con el negocio. Él mismo se reconoce como hijo de una violación matrimonial donde sus padres fueron comprometidos de manera obligatoria a contraer matrimonio, lo cual, según él, generó su carácter melancólico y finalmente lo que le derivó a tener su filosofía pesimista. De este matrimonio nacen varios hijos, un hermano mayor comete suicidio mientras Mainlander recorría Italia. Su hermana menor, Mina, con la cual tuvo, creo yo, el contacto más cercano con otro ser humano, también comete suicidio, su hermana Mina, unos 15 años luego de la muerte de Mainlander. En 1860, Mainlander encuentra el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, el cual cuenta su biógrafo, no pudo parar de leer desde el momento que comenzó a ojerlo, lo compró inmediatamente, fue directo a su casa y lo leyó completo en una noche, olvidándose de comer, olvidándose de dormir, olvidándose de beber agua. Después de esta lectura, que le encanta y lo maravilla, Mainlander desarrolló una cierta obsesión por el pensamiento de Schopenhauer, que finalmente lo llevó a desarrollar su propio pensamiento original. Al igual que con el libro de Schopenhauer, Mainlander desarrolló otro tipo de obsesión también por el texto El Parsifal, esta novela de caballería medieval, lo cual lo lleva y lo incita a enlistarse en el ejército alemán el año 1874. Ese mismo año, Mainlander termina de escribir su obra principal, su sistema filosófico, la filosofía de la redención. Mainlander termina de escribir su texto, lo manda a editar, se enlista en el ejército y está alrededor de un año participando como coracero. Al retornar, vuelve con mucha ansia de seguir escribiendo, redacta 12 ensayos que su hermana Mina posteriormente los edita para componer el volumen 2 de su filosofía de la redención. escribe también en este periodo una novela que se tarda aproximadamente una semana y su autobiografía. Cuentan sus biógrafos que Mainlander al recibir por primera vez sus textos impresos, él hace una pila con ellos, se sube y se ahorca. El pesimismo de Mainlander y su suicidio es muy importante y algunos creen que su suicidio es la parte final de su argumentación, de su filosofía de la redención que es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Dicho sea esto, voy a comentar algunos aspectos de su filosofía particular. A mí me gusta llamar a Mainlander como parte de este grupo de filósofos los teocidios, que promueven un teocidio. Ya es famoso la expresión de Nietzsche que Dios ha muerto, pero Nietzsche no fue ni el único ni el primero en matar a Dios. Cito este texto de Mainlander, esta unidad simple ha existido, pero ya no existe, se ha hecho añicos transformando su esencia completa y enteramente en el mundo de la pluralidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Esta cita está en Filosofía de la Redención volumen 1 en el apartado Física paráfos 38 página 108 del texto original en alemán. Esta cita corresponde al suicidio de Dios, esta cita corresponde a la muerte de Dios y funciona de la siguiente manera. Lo voy a explicar muy brevemente. Mainlander cree que antes del universo, antes de que existiese cualquier cosa, estaba Dios y estaba en contacto con su propio super ser. Dios al darse cuenta de que su existencia no tenía ningún sentido y hastiado de sí mismo decide que el no ser y concluye que el no ser es mejor que el ser. Según Mainlander, Dios decide y comienza a actuar para aniquilarse a sí mismo. Dios se suicida según Mainlander y el suicidio de Dios causa y engendra toda nuestra realidad particular, toda nuestra realidad plural e inmanente en la que estamos nosotros viviendo actualmente. Por lo tanto, para Mainlander, nuestro universo, nuestra vida es justamente el cadáver de Dios que se está desintegrando y que está imbuido, que tiene subyacente la voluntad de morir principal de Dios. Por lo tanto, nuestro universo está en dirección, hacia la nada absoluta, que es finalmente la decisión de Dios de lo mejor. Ahora, ¿cómo llega a estas conclusiones? Voy a explicar algunos apartados de su filosofía. El sistema de Mainlander se divide su libro en seis partes, la analítica de las facultades cognoscitivas, la física, la estética, la ética, la política y la metafísica en ese orden. El suicidio de Dios se presenta en la metafísica al final de su sistema. Sin embargo, quiero explicar de dónde surge este argumento. Mainlander parte de la premisa chopin-jaboriana de que el mundo es una representación en primer lugar. De acuerdo con Mainlander, nuestro espíritu, nuestras facultades cognoscitivas que él agrupa en el juicio, la razón, memoria, imaginación, etcétera, es de dónde proviene todo nuestro conocimiento. De hecho, de otra forma, la única forma de conocer es mediante nuestros sentidos. Según Mainlander, una de las facultades a priori de nuestro espíritu, de nuestra facultad cognoscitiva, es la ley de causalidad. Dicho esto, según Mainlander, nuestro entendimiento lo que hace de manera natural es buscar las causas que provocan alteraciones en nuestro sentido. Mediante la razón, uno puede expandir la ley de causalidad y llegar a preguntarse por la primera causa que te dirigen a todo. Mainlander dice, esta primera causa, por más que la busquemos, no la podemos encontrar y por lo tanto, dice, la primera causa, la causa de toda la existencia, ya no está, ha desaparecido, ha muerto. Primera causa que Mainlander llama Dios. La segunda y única otra forma de conocer es mediante la autoconciencia que, siguiendo Schopenhauer, dice Mainlander, nos podemos dar cuenta de que somos exclusivamente voluntad de vivir individual. sin embargo, esto es un problema, que esa más voluntad de vivir implica que estemos viviendo con otras personas que también tienen una voluntad de vivir y que desean constantemente saciar sus deseos individuales y corporales de seguir existiendo. Mainlander explica la fortaleza del impulso de la sexualidad justamente por esta voluntad innata que tiene cualquier tipo de existencia de procrear y de pervivir en la existencia. Puesto que nosotros venimos de un punto inicial que es la muerte de Dios, su propio suicidio, Mainlander dice que estamos todos en una relación dinámica unos con otros, lo que desemboca en la lucha por la existencia. Esta lucha por la existencia es la consecuencia de la fuerza inicial, pero Mainlander dice que esta fuerza cada vez se hace más débil. Es decir, nuestro universo está condenado a luchar entre sí mismo para debilitar la fuerza final que fue el impulso inicial de Dios hasta llegar a la nada absoluta. Como consecuencia, dice Mainlander, la vida es esencialmente un sufrimiento. Estamos todos condenados a sufrir, estamos todos condenados a no lograr la felicidad, estamos todos condenados a batallar unos con otros. estamos en una decadencia, en una espiral hacia el vacío. Ni siquiera plantea Mainlander en la política en un sistema de gobierno ideal que él considera que es el comunismo, ni siquiera en ese punto político el ser humano va a poder ser feliz. Mainlander dice que ningún tipo de gobierno, ningún tipo de organización política va a poder hacer frente a al menos el problema de la muerte, al problema de la vejez, de la enfermedad y del nacimiento, que son estos dolores budistas que también rescata de su maestro Schopenhauer. Aún así, si llegásemos a cumplir o a suprimir estos dolores esenciales budistas, Mainlander dice que estaríamos aún así aburridos. El sufrimiento por lo tanto es irremediable, es la dirección ontológica que tiene nuestro mundo y que ha tenido consecuencias a nivel ético, a nivel político, etc. Por lo tanto tenemos un problema, tenemos un problema de la sinceridad del sufrimiento y la única forma de conseguirlo es buscar la redención, es decir, nuestra salvación. ¿Cómo podemos salvarnos de este sufrimiento universal que advierte Mainlander? Bueno, va a depender. Nuestro filósofo advierte que en función de nuestras características naturales de cómo entendemos y lidiamos con el mundo podemos clasificarnos en estos tipos de, digamos, sujetos pesimistas. El sabio por una parte es aquel que entiende el principio suicida de la realidad y de Dios por supuesto, pero lo acepta con resignación y se dedica a la contemplación. Según Mainlander algunos sabios se decantan por el suicidio, otros se decantan por la vida a Z, por la castidad, por dejar de procrear y por dejar de expandir el ser. Por otra parte, dicen Mainlander, están los héroes que aquí podemos hacer el vínculo con Parzival, los militares, que por cuestiones por amor a la patria, entre otras cosas, le han perdido el temor a la muerte y son capaces de buscar y de sacrificarse por ideales ulteriores. Ahora bien, cuando este sabio, este militar, digamos, comprende la filosofía de Mainlander, comprende que Dios decidió que el no ser es mejor que el ser, se convierte en un héroe sabio. ¿Qué son los héroes sabios? Los héroes sabios, según Mainlander, son justamente esta imagen del Parzival, esta imagen del caballero, esta imagen del guerrero, que junto con otros buscan acelerar, según Mainlander, la redención del universo. ¿Cómo lo hacen? Según Mainlander, se van a reunir los héroes sabios, van a formar una orden del grial, mística, y van a ir por el mundo intentando acelerar el desarrollo del sistema de gobierno ideal, es decir, el comunismo. repito esta parte, creo que no quedó muy clara, según Mainlander, el héroe sabio va a ir en busca de acelerar el desarrollo del gobierno, de la humanidad, hasta alcanzar el Estado comunista. El Estado comunista es tan relevante para Mainlander porque dice que en este Estado todos van a estar satisfechos, se le va a garantizar cualquier tipo de bien, se van a llegar a hartar del placer, y se van a dar cuenta de manera colectiva de que la dicha es imposible y según Mainlander va a haber lo que él llama un sacrificio, el sacrificio universal, el gran sacrificio, que se interpreta generalmente como un suicidio colectivo. Para Mainlander, los héroes sabios van a implementar el Estado comunista que nos va a llevar al suicidio en masa y finalmente a alcanzar la redención que Dios quiso en un inicio y que no logró realizar de manera inmediata. Bien, la tercera parte, quizás no tan concreta, es las proyecciones y las implicancias. Bueno, la pregunta que se le hace en general al pesimismo es, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora que tengo este conocimiento, ahora que tengo esta perspectiva, ¿qué hago con mi vida? Y hay muchas formas de solucionar este problema. En primer lugar, me gustaría destacar la analogía que hace Mainlander de su propia filosofía con el dogma de la Trinidad. Mainlander, en su volumen 2, escribe un ensayo que describe la Trinidad en función del texto del creo de Atanasio. Él cita la siguiente parte, Leo, el Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu Santo tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Mainlander confiesa que cuando lee esto por primera vez, su espíritu se enardece y sospecha que acá hay una verdad que puede ser irrefutable, la verdad del mundo, la verdad que logra solucionar el enigma del mundo. Al terminar su proyecto filosófico, Mainlander da cuenta de que su filosofía es exactamente lo mismo que este dogma de la Trinidad, en donde él compara al Padre que no fue creado con la primera causa, es decir, Dios al Hijo que fue engendrado por su Padre, es decir, viene de él, nuestro mundo natural luego de su suicidio y el Espíritu Santo lo concibe como este proceder entre el Padre y el Hijo, es decir, la voluntad de morir de Dios de un inicio. Así, Mainlander piensa que su filosofía es una filosofía de la religión y explica que el cristianismo, el cristianismo puro, es una filosofía esencialmente pesimista, donde dice, por ejemplo, que el cristianismo propone esto de amar al enemigo, esta virtud de la castidad, la austeridad, etcétera, concibiéndola así mismo como un suicidio un poco más lento. En cuanto a cómo utilizar esta filosofía de la religión en función de un proyecto político, a mí me gusta mucho este texto de Manuel Pérez Cornejo, que es el primer traductor de la obra íntegra de Maylander, del tomo 1, que se llama El manifiesto a favor del pesimismo. La tesis de Manuel Pérez Cornejo en este apartado es que el pesimismo nos sirve para volver a las cosas mismas, utilizando esta frase célebre de la fenomenología, perdón, el pesimismo nos lleva y nos invita a conocer una parte muy particular de la realidad que parece ser es su esencia. Esto es la negatividad, esto es la decadencia, esto es lo absurdo del mundo y luego de comprender esto podríamos comenzar recién a realizar una vida en conjunto con los demás. Citar algunas partes de su trabajo, por ejemplo, dice Pérez Cornejo, cito, es necesario aplicar todos nuestros esfuerzos en echar abajo todas las ilusiones, mentiras y falacias sobre las que hemos venido construyendo nuestras vidas a lo largo de las últimas décadas y decidirnos a vivir a la intemperie de la verdad. Parece ser que el pesimismo es la única filosofía que nos muestra la verdad sin ningún tipo de velo, de maya, utilizando la expresión de Schopenhauer con la cual podemos fundamentar de manera ontológica nuestra vida individual y también por lo tanto nuestra vida en conjunción con los demás. Vuelvo a citar cuando todos los discursos progresistas buenistas y justificativos de la existencia nos abandonan cuando ya no hay fundamento quiere decir el mundo entra una vez más en bancarrota y solo la filosofía pesimista parece ofrecernos un agarradero sólido e inmutable por el que no parecen pasar los siglos. Fin de la cita ¿Cuál es mi conclusión en estos 20 segundos que me quedan? El pesimismo en general y la obra de Maylander en particular tienen en primer lugar este rechazo que nos muestra de entender la vida como lo pésimo sin embargo se pueden utilizar ciertas conclusiones ciertos fundamentos tanto ontológicos como éticos para poder llevar y enfrentar una vida entendida desde esa naturaleza. ¿Cuánto tiempo nos queda según Maylander? Aproximadamente mil años él calcula que tenemos aproximadamente unos mil años más para poder tomar esta filosofía de la religión formar un proyecto político y esperar la muerte con calma y con un espíritu elevado. Esa fue mi presentación muchas gracias por su paciencia muchas gracias por escuchar. gracias Rodolfo por la presentación y las reflexiones al término de la tercera ponencia tendremos minutos para para conversar para preguntar acerca de estas presentaciones en tercer lugar Pablo Pávez Barahona presenta un trabajo que tituló ¿Por qué Spinoza no renunció a la noción de religión o sobre la necesidad de un centro de estudios de las religiones? Pablo adelante. Muchas gracias profesor y muchas gracias al comité por aceptar esta presentación. yo no tengo una presentación en PPT solo a la vieja escuela tengo el tengo el texto yo no sé si quieren que lo que eso lo ponga ahí en la presentación si prefieren así o simplemente la la lectura nomás que ahí yo no sé no sé profe cuál de las dos cosas. Sí puede ser la lectura Pablo ¿Te parece? Sí no hay problema se parto por una carta que recibe Spinoza de un amigo Henry Holdenburg es la carta 29 se ha catalogado como la carta 29 y en esta carta Henry le dice a Spinoza en cuanto a usted veo que no tanto filosofa cuanto si vale la expresión teologiza ya que expone sus ideas ángeles la profecía y los milagros aunque quizás usted lo haga filosóficamente en el momento en que Spinoza recibe esta carta ya se encuentra escribiendo lo que será el tratado teológico político el tratado teológico político en adelante el TTP será el instrumento por el cual nos entrega un método que permita contener la superstición que habita en una de las tantas variantes cristianas de su época el calvinismo así como de la religión en la que fue formado el judaísmo inaugura Spinoza un método de análisis de las religiones respondiendo a Henry Holderboom a quien considera uno de sus amigos y cercano al conocido químico Robert Boyle afirmará ya estoy redactando un tratado sobre mis opiniones acerca de la escritura agrega en esta carta las razones que lo mueven a su redacción en primer lugar los prejuicios de los teólogos pues sé que ellos son los que impiden que los hombres se consagren de veras a la filosofía por eso me esfuerzo en ponerlos al descubierto y extirparlos de la mente de los más sensatos en segundo lugar la opinión que de mí tiene el vulgo ya que no cesa de acusarme de ateo me siento forzado a desecharla en cuanto pueda y en tercer lugar la libertad de filosofar y de expresar lo que pensamos deseo afirmarla por todos los medios ya que aquí se la suprime totalmente a causa de la excesiva autoridad y petulancia de los predicadores entonces tres son las razones que mueven a Spinoza a producir el TTP por una parte lo que llama los prejuicios de los teólogos los teólogos son quienes impiden la búsqueda de la filosofía dice Spinoza y por lo tanto generan una religión sumergida en la superstición propensos a creer cualquier cosa afirma en el TTP víctimas de la superstición y contrarios a la religión los cuales en consecuencia forjan ficciones sin fin e interpretan la naturaleza de formas sorprendentes cual si toda ella fuera cómplice de su delirio fin de cita en este punto es importante destacar que Spinoza no contrapone filosofía a religión sino que contrapone religión y superstición ya vamos a volver a ese punto en segundo lugar vinculado a su disputa con los teólogos intenta realizar una defensa respecto a la opinión que se tiene de él acusándolo de ateo Spinoza se esfuerza en mostrar que el ateísmo no hace justicia a su posición filosófico religiosa afirma me siento forzado a desecharla en cuanto pueda ciertamente ser ateo en el siglo 17 no es lo mismo que hoy en día sin embargo toda la filosofía Spinozista se ve vinculada con el problema religioso de manera sumamente ambigua aun cuando el TTP sea un intento por separar la teología de la filosofía esta es una de las preguntas que mueve este texto esta presentación porque Spinoza no renuncia a la religión porque detener la escritura de su obra fundamental la ética recordemos que interrumpe la escritura de la ética cuando ya llevaba listo el primer libro y comienza a escribir este tratado teológico-político porque Spinoza porque detener la escritura de su obra fundamental la ética por hacer un tratado sobre la religión tan explícitamente un texto como la ética que está cruzado por problemas teológicos como la noción de Dios o la noción de salvación por ejemplo para algunos intérpretes entre los que se encuentra Leo Strauss la experiencia del marranismo fue tan determinante que en estos textos Spinoza al decir de uno de sus críticos tras la lectura del TTP afirma este escribe como fingiendo a un Dios eso lo pueden encontrar en la carta 42 en la correspondencia a Spinoza si lo recordamos bien tras las persecuciones religiosas el pueblo judío entre otros generó una práctica de supervivencia afirmar delante de los demás una conversión religiosa y practicarla públicamente pero en la interioridad de su hogar vivir secretamente su verdadera fe esta práctica fue denominada marrana de esta manera algunos intérpretes de la obra espinozista suelen explicar las preocupaciones y afirmaciones religiosas de Spinoza me parece que esta interpretación simplifica el problema antes que enfrentarlo intentaré a lo largo de este escrito mostrar por qué razón no me resulta una interpretación sostenible en tercer lugar Spinoza según la la carta que en la que él responde sobre los motivos del TTP en tercer lugar Spinoza afirma que la última razón por la cual decide escribir el TTP refiere a la necesidad de afirmar la libertad de filosofar y de expresar lo que pensamos esta libertad se afirma frente a la excesiva autoridad y petulancia de los predicadores fin de cita el TTP está hecho contra los abusos institucionales de la religión y sus funcionarios permítanme citar un extenso fragmento del prefacio del TTP en el que se puede ver manifiestamente las motivaciones de Spinoza instalando la crítica y reservando un espacio para lo que él llama la religión divina dice Spinoza me ha sorprendido muchas veces que los hombres que se glorían de profesar la religión cristiana es decir el amor la alegría la paz la continencia y la fidelidad a todos se atacaran unos a otros con tal malevolencia y se odiaran a diario con tal crueldad que se conoce mejor su fe por estos últimos sentimientos que por los primeros ya no es posible distinguir quién es casi si es cristiano si es turco si es judío o pagano a no ser por el vestido o por el comportamiento exterior el vulgo ha llegado a poner la religión en considerar los ministerios eclesiásticos como dignidades y los oficios como beneficios y en tener en alta estima a los pastores pues tan pronto se introdujo tal abuso en la iglesia surgió inmediatamente en los peores una ansia desmedida por ejercer oficios religiosos degenerando el deseo de propagar la religión la religión divina en sordida avaricia y ambición de ahí que el templo degeneró en teatro nos extrañaremos entonces de que de la antigua religión no haz que el culto exterior con el que el vulgo parece adular a Dios más bien que adorarlo y de que la fe ya no sea más que credulidad y prejuicios fin de cita a la base de la crítica espinozista sobre lo que entiende como una religión de culto exterior espinoza supone una religión distinta una religión que intenta reivindicar ciertamente esta religión no se trata de una confesión revelada verdadera frente a otras con la misma pretensión espinoza distingue tres tipos de religión en el TTP en primer lugar espinoza separa entre una religión natural y una sobrenatural a partir de la fuente de su conocimiento la razón y la revelación son separadas en este sentido la religión que basándose en la pura religión en la pura perdón revelación con un énfasis en el culto exterior será la primera forma de religión este tipo de religión está determinada por la superstición y por lo tanto tiende a devenir en una forma de esclavitud estos tres tipos de clasificación de la religión son los tres tipos de conocimiento en espinoza o sea el correlato de eso este tipo de religión está determinada por la superstición y por lo tanto tiende a devenir en una forma de esclavitud es esta la religión que contrapone espinoza con la filosofía por el contrario la filosofía es entendida como una forma de despliegue de la libertad sobre todo libertad para pensar por uno mismo de ahí su crítica a la ceremonia donde la condición fundamental dice espinoza es someter la conducta y la opinión a otro en segundo lugar está la religión católica o universal en la que se mezcla la luz natural de la razón con los contenidos objetivos de la revelación como si se tratase de un suplemento para la razón el objetivo de esta religión es la obediencia se trata de una producción de piedad civil o moralización de los ciudadanos esta es enseñada por la revelación divina en las escrituras en esto no parece separarse de la posición de Hobbes en el capítulo 42 del Leviatán por ejemplo asimismo en el credo expuesto en el libro 14 del TTP sería una expresión de la misma este tipo de segunda religión o religión universal finalmente existe un tercer tipo de religión que puede ser considerado como religión de la razón al decir de Joel en un texto muy bello Spinoza el marrano de la razón esta religión tal como no necesita signo alguno sino que implica por sí mismo la certeza se trata en este caso evidentemente del conocimiento natural un conocimiento que parece no necesitar suplementos ni imágenes que le ayuden sino que por sí mismo puede mover a la búsqueda de Dios y la piedad poco a poco en este punto del TTP los profetas y maestros dan paso a los doctores y la profecía y la revelación dan paso al conocimiento así también la teología va dando paso a la filosofía ahora bien esta transición parece volver a la religión en un momento más a superar dentro de su filosofía sin embargo existe una permanente añoranza a la realización vía filosófica de las promesas religiosas en Spinoza si somos sinceros nadie cree para obedecer solo desde afuera puede afirmarse así su posible utilidad se cree por miedo incluso supersticiosamente pero no se cree para ser un buen ciudadano se cree para alcanzar salvación realización o plenitud Spinoza conoce el potencial que existe en el lenguaje de la religión y que el lenguaje filosófico no posee no me interesa en este punto justificar la legitimidad de la teología en la discusión religiosa sino más bien afirmar una cierta grieta en las consecuencias que prevé Spinoza respecto de su propio método el TTP busca fundamentalmente separar la teología de la filosofía el método de la filosofía moderna para la religión esta es la base de la superación de la superstición ¿cómo lo intenta? ¿cómo funciona el método? dice Spinoza dicho en pocas palabras el método de interpretar la escritura no es diferente del método de interpretar la naturaleza sino que concuerda plenamente con él pues así como el método de interpretar la naturaleza consiste primariamente en elaborar una historia de la naturaleza y en extraer en ella como de datos seguros las definiciones de las cosas naturales así también para interpretar la escritura es necesario diseñar una historia verídica y deducir de ella cual de datos y principios ciertos la mente de los autores de la escritura con una consecuencia lógica ese es una definición de su método eso está en el TTP sin saberlo Spinoza inauguró en los estudios bíblicos el método histórico crítico de interpretación bíblica en este sentido el método usado por Spinoza para contener y luchar contra la superstición no es especulativo sino que trabaja con la materialidad de los textos de dos de las más influyentes tradiciones religiosas de su tiempo el judaísmo y el cristianismo esto es produce un método para leer un texto sagrado por qué razón el modo de abordaje de la superstición no es una teoría filosófica sino una enmienda religiosa acaso no es una enmienda religiosa también una enmienda del entendimiento y una crítica a los usos de la imaginación por supuesto que sí eso es el TTP pero el énfasis en la separación de la teología y la filosofía como objetivo del TTP no hace justicia ni al método ni al procedimiento filosófico por el cual Spinoza pone a la religión en el centro del problema del tratado teológico político es como si el método desbordara su objetivo como tantas veces eso ha ocurrido en la filosofía se inventa un método y sus usos después varían absolutamente me parece exactamente lo mismo es como si el método desbordara su objetivo no se trata tanto de la separación me parece a mí en el método Spinoza no se trata tanto de la separación radical entre filosofía y teología ubicando a la razón como un catejón como el que contiene los posibles peligros de la imaginación religiosa sino también se trata de abordar los contenidos que dicha imaginación provee por tanto es necesario entrar a esos contenidos leerlos estudiarlos comprenderlos compararlos y recrearlos no podemos no podemos entender lo que ocurre en la religión si no trabajamos con las imágenes que construye al nivel de la imaginación no meramente de los conceptos a través de los cuales nos representamos dichas imágenes a pesar a pesar de los limitados la necesidad de leer el texto en su idioma original para comprenderlo mejor esos detalles dan forma no a una lectura racionalista de la religión y la biblia sino más bien a una múltiple estrategia metodológica que se hace cargo de la imaginación misma como si los contenidos de la razón perdón como si los contenidos que la razón provee no fuesen suficientes para inventar el caos que produce la superstición Spinoza no lo afirma explícitamente en este punto aquí sigo solo estamos haciendo como un pequeño desvío en el camino de Spinoza dando cuenta que a la imaginación enmienda con los contenidos de la mera razón sino con nuevas imágenes provistas por la misma imaginación como si la imaginación se enmendara con la imaginación esta ha sido una de las enseñanzas por ejemplo el psicoanálisis no se suprima ni reprime las imágenes terribles de nuestra existencia se le significan de otro modo se disloca su significado se le modifica su sentido en una disputa de posiciones pero no se le no se le reprime simplemente o se le suprime esto mismo debiese ocurrir con el abordaje metodológico sobre la religión cercenamos un mundo de múltiples sentidos cuando no abordamos el problema de las religiones cuando no entendemos su inteligibilidad se hace urgente ampliar el modo en que entendemos y nos representamos a la razón y sus tareas así nos acercamos a la segunda formulación de este texto sobre la necesidad de un centro de estudios de las religiones cuando presenté el resumen de esta ponencia cometí un grave error en ese texto afirmaba la urgencia perdón la urgente necesidad de pensar las religiones de manera no confesional nada más equivocado que suponer una no confesionalidad yo creo que eso es un error grave digamos si por estudio no confesional nos referimos a la necesidad de un diálogo académico neutral eso es imposible la objetividad de un saber no se construye suprimiendo sin más uno de los elementos que constituyen la motivación de un investigador ahora bien si por confesionalidad se quiere afirmar la intención de un saber que no se vea determinado por una línea editorial de una casa de estudio en particular eso bueno eso ya es más es más complicado ¿no? leyendo sobre esto descubrí que hasta la universidad de Chile tuvo su propia facultad de teología ¿no? a pesar con un triste final ¿no? bello hubiese sido que avanzara hacia un centro de estudio de las religiones ¿no? como una como una casa común las religiones deben dialogar y ese diálogo debe ser interconfesional Manuel Freijó un veterano profesor español en un bello un bellísimo compilado de textos sobre filosofía de la religión afirmó que la misión de la filosofía de la religión fue reflexionar sobre la inquietante pluralidad de la religión y añadió recordando las palabras de Max Müller uno de los iniciadores de la moderna ciencia de las religiones quien solo conoce una religión no conoce ninguna esto es fundamental es una urgencia fundamental Raymond Panikar también un célebre investigador catalano que se dedica bueno se dedicaba a la filosofía de la religión y al diálogo interreligioso entre cristianismo e hinduismo nos recuerda que la separación entre teología y filosofía es un problema que se circuncribe en el modo en que el cristianismo entiende la religión incluso nosotros podíamos agregar aquí no solo el cristianismo sino también el islam fuera de él este problema se vuelve ininteligible en un texto donde reflexiona sobre la experiencia filosófica de la India afirma el conflicto entre razón y fe es así un fenómeno que surge en un contexto cristiano tal como ha venido tendiéndose en los últimos años y agrega la filosofía indica en efecto abarca estos tres planos siendo al mismo tiempo religión teología y filosofía la religión de un seguidor de Vedanta por ejemplo es también su filosofía y por tanto su darsana como una religión un modo de vida un camino de salvación una discusión en el plano puramente técnica filosófica sería incongruente no existe por tanto filosofía sin una cierta dosis de fe y no existe teología sin razón la filosofía tiene fe en la razón la teología tiene que dar razón de su fe cierre de cita el horizonte de comprensión de la religión se expande cuando el tratamiento que hacemos de ella desborda una sola de sus expresiones lamentablemente pareciera ser que nuestro modo de abordaje solo han podido dar cuenta de intereses demasiado próximos demasiado cercanos demasiado cerrados cada uno preocupándose de su propia religión nos debemos un centro de estudio de las religiones la libertad y la multiplicidad son condición de posibilidad del desarrollo de una filosofía de la religión profunda por decir una de las tantas disciplinas que aborda el problema religioso no es suficiente hacer filosofía de la religión desde el horizonte de una sola religión solo cuando las religiones se ven expuestas a dialogar lo fundamental en ellas se centra en la pretensión de ser la verdadera religión un espacio de múltiple exposición en que se muestra la sinceridad y vulnerabilidad de las distintas religiones parece ser un espacio seguro para la piedad y la paz al decir de Spinoza tenía la firme convicción de que ahí donde la libertad de filosofar se cultiva es posible que ocurra la piedad y la paz sin que perdón y por el contrario cuando se suprime la libertad de filosofar también se suprime se suprime perdón la piedad y la paz de ahí que sea necesario y una urgencia que exista algo así en nuestro país como un centro de estudio de la religión eso muchas gracias gracias Pablo y reitero el agradecimiento a Boris a Rodolfo por sus presentaciones ahora tenemos 20 minutos un poco más para conversar les pido por favor a quienes hagan preguntas comentarios ser precisos y dirigir las preguntas a algunos de los ponencistas etcétera Carlos Soto había levantado levantado la mano no eran aplausos muchos aplausos para los expositores muy bien entonces se ofrece la palabra para comentarios preguntas Samuel ¿puedo hacer una consulta? por supuesto adelante gracias bueno saludar a todos los expositores quisiera consultarle a Pablo buenos días Pablo consultarte digamos en esta propuesta de constitución de un centro de estudios de la religión ¿cómo a tu juicio cómo cómo dialoga por ejemplo una de las disciplinas que que fundadora tú citabas también ahí a Max Müller entre otros cuando en su origen en ciencias de la religión por ejemplo uno de sus motivaciones principales era plantearse como una suerte de paralelo a los estudios teológicos de hecho hay en gran medida digamos la ciencia de la religión en tanto disciplina interdisciplinar que incorpora la fenomenología la historia de las religiones la sociología la antropología las creencias en fin se planteaba como una mirada alternativa o paralela a los estudios teológicos y a la confesionalidad cuando tú en tu presentación lo que haces de alguna manera es validar todo tipo de saberes entre la teología la filosofía en fin ¿cómo ese centro esa propuesta que tú estás planteando ese centro de estudios de la religión debiese abordar esa esa coyuntura o esa disyuntiva eso lo hacemos sí sí puede responder ya gracias gracias Luis por la por la pregunta sí yo quizás muy espinocistamente peco de un optimismo digamos del ser humano en el sentido de que por supuesto que un diálogo en esos términos supone una una robusta posición de las facultades de teología digamos en apertura el diálogo de con todas las facultades que implica porque porque hay compromisos digamos que tienen que ver como con la pretensión de cada religión de afirmar su propia posición entonces tengo tengo la impresión de que si bien la 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 distinción o sea es cierto lo que tú dices la ciencia de la de la religión justamente apareció por un un problema de legitimidad en los estudios de la religión por parte de la teología o sea la teología no fue capaz de poder mirarse a sí mismo críticamente ni 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 su método ni su objeto de estudio y por lo tanto fue necesario que esta apertura viniera por otro lado por los por los flancos por los cuales la misma teología no pudo hacerse cargo mi mi lectura ahí más bien es que agradeciendo ese proceso la la facultad de de teología como institución o o las mismas confesionalidades puedan hacerse cargo de sus propias identidades ¿no? con con representaciones yo sé que que es difícil decirlo así digamos suena muy como en una cierta ingenuidad liberal como de que cada cada confesión pueda ser parte de un espacio común ¿no? y que y que ese ese individuo que está participando hoy esa investigadora puede hacer una voz como legítima respecto a la confesionalidad de la que es parte pueda ser integrante digamos pero me parece que y sobre todo por la por lo que ha pasado en Estados Unidos ¿no? sobre todo como en el conflicto que ha tenido sobre todo como los espacios académicos con las comunidades o los movimientos confesionales o las religiones ¿no? esa esa fractura que ahí donde una un investigador que no sea parte de un espacio confesional puede correr el riesgo de falsear el dato ¿no? y por eso obligar obligar a a las confesiones a que tengan que pensar a que tengan que pensar su propia confesionalidad en relación a otras confesiones me parece que es una tarea que que uno puede tomar desde la invitación que ha hecho la el establecimiento de las ciencias de la religión o sea yo no lo veo separado ¿no? es como yo siendo de una confesionalidad creyente cristiana digamos bien puedo estudiar no sé budismo y no pasa nada y ojalá hacerlo un budista no no hacerme un otro imaginario sino que tener que exponerme exponer el contenido y exponerme yo como investigador en tanto propia fe yo creo que ahí las cosas inevitablemente se tienen que mezclar porque no creo que las disciplinas se tengan que justificar solo como una cierta neutralidad yo no no creo en esa no creo que deba existir esa neutralidad si seriedad y rigor como científico en el estudio pero pero dar cuenta de las posiciones de donde uno habla y yo creo que ahí la teología en cuanto a diálogo interreligioso tiene una deuda infinita que solo hay que agradecérselo a lo que ha podido hacer la ciencia de la religión gracias Pablo Luis se ofrece la palabra si hay otra pregunta comentario a los ponencistas también si quieren preguntarse mutuamente a ver yo tengo yo 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 tengo una pregunta a Rodolfo gracias Rodolfo por la presentación me llamó la atención que que hablaras de filosofía de la religión en el caso de Mayland entonces lo cual supondría que primero una pregunta se puede considerar ateísmo esta filosofía primera pregunta y si es así qué lugar ves que tenga el estudio de los ateísmos en una filosofía de la religión esas dos cuestiones bien sí muchas gracias por su pregunta bueno Maylander concibe la filosofía de la religión como la filosofía de la historia Maylander afirma que la historia del ser humano se ha desarrollado en función del desarrollo de la religión partiendo con el politeísmo siguiendo el monoteísmo luego el panteísmo que culmina con 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 espinoza para finalizar posteriormente con el ateísmo dicho eso Maylander mismo se hace cargo de esta pregunta y él en su tomo 2 afirma que su filosofía es al mismo tiempo un ateísmo y un teísmo científico en primer lugar él dice que su filosofía confirma y demuestra la existencia de Dios mediante el método epistemológico que él desarrolla en su tratado pero que sin embargo esa demostración si concluye en que la filosofía perdón en que la en que Dios mismo ya no está no lo podemos encontrar en ninguna parte no hay evidencia de una unidad inmóvil eterna etcétera en nuestro mundo entonces muy simple Maylander dice que su filosofía puede ser interpretado de las dos formas desde mi perspectiva yo creo que efectivamente la filosofía de Maylander es y debe ser considerada como un ateísmo en el sentido humano de que finalmente somos nosotros los que debemos hacernos cargo de nosotros mismos y hacernos cargos de la naturaleza corruptible en la que estamos insertos y justamente en ese desde esa perspectiva tiene mucho sentido estudiar al ateísmo para desarrollar un sistema ético en el cual nosotros podamos vivir desde nosotros mismos fundamentar nuestros propios principios morales fundamentar nuestras propias perspectivas políticas siempre teniendo en cuenta esta esta sensación de desolación en el cual finalmente todos podemos llegar a sentir en algún momento muchas gracias hay más preguntas comentarios profesora Carolina adelante bueno primero felicitar a todos quienes han expuesto sus interesantes trabajos cada uno de ellos me ha hecho pensar hartas cosas que tengo anotadas pero voy a remitirme a una sola a una pregunta mi pregunta es para Boris lo conversábamos hace unos días atrás también en el otro congreso Boris recuerda que ahí yo te planteé algunas dudas inquietudes que tenía lo que me surge ahora es lo siguiente la experiencia religiosa se produce desde este acontecimiento cierto del encuentro donde hay una alteridad que se presenta desde esa perspectiva en el tiempo actual en el según lo que dice hay un cierre hay un 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 freno a que se produzca justamente este acontecimiento de la alteridad que está fundamental en la experiencia religiosa de qué manera plantea él alguna salida si es que la propone o solamente él enfrenta el diagnóstico sin darnos una posibilidad de respuesta a ese encuentro cierto inicial que que se produce cuando lo divino lo sagrado se presenta cierto a este ser humano que se descubre justamente a sí mismo en ese momento y por lo tanto luego puede descubrir el entorno y la realidad muchas gracias por la pregunta y bueno él plantea principalmente en la desaparición de los rituales en este ensayo cierto elemento por ejemplo alude a lo lúdico principalmente citando a Huizinga donde el ser humano en realidad siempre ha sido festivo entonces en el ámbito religioso se presenta también en cierta medida la religión para colocar un alto dentro de esta vorágine que se va presentando en la posmodernidad a causa de la aceleración premeditada y nos dice que al ser vinculante y congregante también se va a generar esta especie de festividad que alude a celebrar la vida como tal frente a la profanación de la vida que otorga el capitalismo por otro lado también alude al reposo se fija mucho en el silencio cita a el sábado por ejemplo en la religión judía el hecho de descansar aludiendo también al estado contemplativo de hecho de alguna forma el capitalismo el neoliberalismo que impera actualmente provoca que no haya un estado contemplativo para que podamos fijarnos los unos a los otros y generar un vínculo en torno a lo común a lo comunitario como él lo llama eso va a generar también de que de alguna forma la religión se presente como una especie de grito de llamado de atención y hay otro factor predominante que actualmente en uno de los ensayos que él realiza de la sociedad paliativa habla del dolor el dolor como respuesta definitiva o como un llamado tan drástico que permite que el hombre despierte definitivamente de hecho invierte una máxima cartesiana y él dice me duele y luego soy siento dolor luego soy entonces ahora a través del dolor él quiere dejar en claro de que se va a manifestar ese vínculo se va a manifestar también este don este regalo de hecho dice que el dolor interioriza el dolor permite que también nosotros podamos reflexionar acerca de todo lo que está ocurriendo el dolor es como una especie de espejo para nosotros mismos hace alusión a la pandemia de hecho en ese ensayo menciona de que la pandemia es una especie también de espejo de la sociedad que termina por revelar todos los problemas que generalmente se habían escondido y que ahora salen a flote pero él lo ve como algo bueno ahora la respuesta por supuesto de él también pasa por esta práctica de lo que es la filosofía del budismo zen donde alude a un nihilismo pero no un nihilismo tradicional sino que él se basa mucho en esta especie de filosofía de la nada y de la quietud entonces la calma también va a ser como la respuesta frente a esta especie de aceleración progresiva que se va llevando acá y podríamos añadir también el tema del sacrificio como uno de los puntos centrales donde generalmente se alude también a la etimología hacer las cosas sagradas pero ahí nos dice que esta es una renuncia a la profanación de la vida una renuncia a esta sociedad pornográfica que le gusta la transparencia exhibirse mostrarse a través de las mismas plataformas como instagram facebook entonces ahí es donde él alude a esta especie de de sacrificio de hacer las cosas sagradas de detener en cierta medida toda esta producción totalitaria y terminar en la calma la calma del budismo se podría mencionar algunas otras pero creo que a lo mejor con eso basta en cierta medida gracias tenemos tiempo para una una pregunta más un comentario boris adelante un comentario respecto de lo que cierta medida propone Maylander no sé si el dolor es también parte central del pensamiento o como él lo aborda la pregunta es para Rodolfo por cierto como él aborda esta dimensión del dolor porque me llama bastante la atención el pesimismo que propone pero a raíz de la ponencia tiendo a entender que el dolor también vendría siendo una especie de despertador no sé si está bien planteado así pero viene a encajar al ser humano digamos a ponerlo con los pies en la tierra sí muchas gracias por tu pregunta a ver el dolor para Maylander digamos es una característica esencial el fundamento metafísico con el que está constituida la realidad en general ahora bien efectivamente nuestra voluntad de vivir que él dice no deja plantearlo de otra forma Maylander sostiene que nosotros concebimos la realidad en función de nuestro carácter particular y desde ese punto de vista hay algunos que pueden atender a este dolor que es la base sustancial constitutiva de la realidad y otros que no lo atienden en cuanto a los que no lo atienden es decir los que vivimos felices Maylander dice esta es una es una forma en que la voluntad de vivir se manifiesta y la voluntad de vivir oculta a la voluntad de morir o a este dolor universal dicho de otra forma Maylander dice que la voluntad de vivir es un medio para alcanzar más rápidamente la voluntad de morir entonces Maylander dice es por este motivo que nos gusta tanto estar vivo por este motivo que nos gusta tanto o nos llama tanto la atención la reproducción y la procreación porque nos encanta vivir hay un demonio dice Maylander una tendencia una inclinación y casi insana por mantenernos en la existencia pero Maylander dice esto es una ilusión queremos tanto vivir porque queremos gastar toda la energía o bendigo la energía o el movimiento la fuerza es el concepto técnico la fuerza que nos constituye como individuos queremos gastarla y mientras más rápido la gastemos más rápido vamos a alcanzar a la redención individual por una parte y colectiva por otra entonces volviendo a tu pregunta si algunos no sienten el dolor esencial digamos y solamente quieren vivir y con esta intención de seguir viviendo van gastando esta fuerza inicial que supone la muerte de Dios mientras que otros atienden a este dolor y como tú bien dices se despiertan y este despertar puede estar constituido en estos carácteres que describimos como el sabio contemplatío que bueno o se mata finalmente o decide tener una vida a Z se vuelve casto en fin y otros como los héroes sabios que firma Maylander que dice a ver el dolor es universal redimámonos de manera colectiva y va en busca de un estado comunista que garantice los bienes totales para que todos nos demos cuenta de que la vida finalmente no valga la pena y despertamos retomando tu concepto y nos matemos todos juntos muchas gracias de nada muy bien pues estamos entonces dando término a esta primera mesa de diálogo del simposio de filosofía de la religión de este congreso un cuarto para las once o sea en quince minutos más en esta misma dirección tendremos la segunda mesa de conversación con tres presentaciones también muchas gracias a los ponencistas si Luis Samuel una estoy conversando con las personas del equipo técnico y me señalan que es otro el link que está en el expuesto digamos en el programa así que yo también tenía la misma duda lo clarificamos y el link es otro cada cada mesa cada mesa tiene un exactamente eso gracias por la información entonces en otro link nos vemos un cuarto para las once los que quieran asistir y participar muchas gracias muchas gracias un gusto que tengan un buen día igualmente gracias buenas tardes para todas y todos chao